La idea, como os decía, era trasladaros lo que es la propuesta de la respuesta educativa que hacemos desde Aucabi en el sistema educativo con esa orientación pre-laboral, ocupacional para los jóvenes adultos con los que trabajamos. De alguna forma lo que intentamos es recuperar ese principio de la educación en el que no se trata de conseguir una serie de hitos ajustados en un tiempo y en un currículum, sino intentar enlazarlo con lo que es el desarrollo de la persona y formar parte de ese proceso de aprendizaje vital, abarcando todos los ámbitos de desarrollo de la persona, produciendo aprendizajes contextualmente significativos y relevantes que puedan asegurar al máximo su participación. Entendemos que esa es la respuesta que se tiene que favorecer para conseguir potenciar al máximo las capacidades de las personas con las que trabajamos. ¿Cómo se inicia todo esto? Pues a través de una valoración, una valoración extensa inicialmente que posteriormente se sigue desarrollando de forma continuada que abarca todas las áreas que veis en pantalla, desde el perfil cognitivo, el perfil sensorial, que también se han comentado en casi todas las intervenciones, pero no solo de lo que es la persona y su rendimiento, sus capacidades y sus necesidades, también su contexto. Su contexto a todos los niveles, su contexto humano, su contexto físico y el contexto emocional en el que se desarrolla para poder intentar ajustarnos y partir de una realidad que tenga un impacto significativo en el conjunto de toda la familia de ese alumno, con una participación muy real de la familia en todo ese proceso en el que el alumno se ubica en el centro de todo el desarrollo. Hacemos un cambio haciendo el símil con el uso de la tecnología en la educación y el Flip Classroom, que ya está muy en boga y que en estos años hemos tenido que desarrollar tanto desde el contexto educativo, abordamos algo en la línea de un Flix Programming. En lugar de funcionar con unos objetivos definidos, cerrados, unos contenidos curriculares establecidos, una temporalización muy cerrada y una rigidez definitoria y estructural del sistema educativo en su modalidad ordinaria, pues planteamos básicamente lo opuesto. Establecer objetivos individuales, como decía, significativos y relevantes para la persona y para su contexto, contenidos personalizados y contextualizados, con uno de los mayores valores añadidos y es esa temporalización abierta, que nos permite seguir ajustando y adaptando esos objetivos y esos contenidos continuamente a lo largo del proceso educativo, a lo largo de un curso, de varios cursos, en cualquier momento. Esa es la flexibilidad estructural que presentamos desde el modelo de atención específica y que es extremadamente costosa. Esa es extremadamente costosa en recursos, en gestión, en organización y en planificación porque no se puede establecer sobre una tabla cerrada que se mantiene a lo largo de un curso, sino que implica cambios continuos en todo el diseño de los colegios. La línea de trabajo y de ese impacto en la vida real de las personas del proceso educativo intenta responder a una de las preguntas y demandas más presentes para todas las familias. Una vez que sus hijos empiezan a tener una cierta edad, ya se acercan a la mayoría de edad o incluso están por encima en ese rango de los 18 a los 21 años, en el que una vez pasada la estabilidad o la cierta estabilidad del proceso educativo, se plantean qué es lo que va a ocurrir con sus hijos cuando ellos nascen. Esto no es algo exclusivo del contexto o de la modalidad educativa de educación especial, aunque sí es algo muy singular que ocurre, lógicamente, a las familias de los alumnos con TEA diferencialmente respecto a alumnos neurotípicos. El proyecto de vida autónoma en el hogar que desarrollamos tiene un transcurso a lo largo de todo el año que se desarrolla en el propio centro, como veis en la primera imagen, que se desarrolla tanto en el aula hogar como en la cocina, como en el contexto natural, donde se desarrolla más del 50% de la jornada de trabajo de los alumnos y posteriormente tiene dos estancias anuales en una casa especialmente adaptada en la que se realiza una estancia a principio de curso y otra a final de curso. En la inicial se establece una valoración para todo el desarrollo posterior durante el año en los contextos de aula hogar y de cocina, además de tiendas, y modificar e introducir objetivos y contenidos en función de esa experiencia. Y una segunda devaluación a final de año en el que podemos valorar el desarrollo de los aprendizajes trabajados. En estas estancias los alumnos van con todo su equipo de intervención con un régimen de gestión completa en autonomía, es decir, tienen que encargarse de la limpieza, de la cocina, del aseo, de las compras, de su ocio, de dormir, absolutamente de todo, sin apoyo más allá de su equipo de intervención. Y esto además tiene continuidad y una coordinación con el servicio de ocio que tiene la Fundación, tanto en forma de fines de semana como algunas semanas que también está disponible este recurso durante el verano. Esto es extremadamente costoso, estamos hablando que se da en una ratio de 3-5 profesionales para 6 usuarios, que cada semana que se realiza en el contexto de la vivienda tiene un coste aproximado de unos 2.500 euros, que se mueven dos vehículos por cada estancia, más todo lo que son los preparativos previos y posteriores. Pero al final esto se traduce en que, bueno, pues algunas de las cosas que comentaba Mónica en su presentación, hay una preparación, hay un propósito, hay un sentido y los chicos empiezan a obtener esa independencia y esa autonomía de sus familias, previa a que esa situación sea indispensable y fundamental, de tal forma que se puede producir un proceso de transición que, bueno, pues en el contexto anglosajón es muy presente en todo el trabajo con personas con TEA y sin embargo nuestro contexto está bastante olvidado, incluso en cosas tan relevantes como son el ámbito de la vivienda. En esta línea, los contenidos prelaborales que se impulsan especialmente desde el contexto de transición a la vida adulta siempre se inician desde una prospección de los intereses y motivaciones de la persona, que como decía al principio, constituye el eje nuclear y el centro de todo este desarrollo. Se potencian especialmente habilidades significativas y ajustadas respecto a sus edades cronológicas, respecto a la gestión del tiempo, el uso de dispositivos personales con un programa de trae tu propio dispositivo al centro y un impulso muy, muy significativo que se produce durante toda la etapa escolar, pero especialmente en la etapa de transición a la vida adulta, con absolutamente todos nuestros alumnos se hace un hincapié muy significativo en lo que son estrategias de autorregulación, en la elaboración de un autoconcepto ajustado y realista, que redunde y refuerce una autoestima sana, reconociendo las capacidades, los puntos fuertes y las dificultades y las necesidades de ayuda. Y con todo esto, producimos experiencias reales en contexto de empleo, tanto dentro del contexto de la propia entidad, como en contextos que nos permiten esos desarrollos a distintos niveles. Todo esto, al final, concluye como proceso en una evaluación y como criterio fundamental y crítico de esa evaluación ponemos la participación como el índice más definitorio del nivel de éxito de la inclusión de esa persona. Eso es un trabajo continuo y constante, es decir, su participación es algo que va a ser una exigencia continuada a lo largo de toda su vida, pero que sin duda va a ser el mejor marcador de una inclusión real y funcional en el contexto que tiene la persona. Actualmente, con las evoluciones en lo que es el marco legal que tenemos, con la nueva ley orgánica que se ha aprobado para España, tenemos un contexto de incertidumbre bastante importante. Se ha planteado una legislación educativa que aparentemente no ofrece grandes cambios o mejoras respecto al marco legal anterior, respecto a la población con TEA de forma genérica. Tampoco ofrece una mayor flexibilidad. No desarrolla nuevas modalidades educativas intermedias. El director general, cuando ha intervenido al principio de la jornada, lo decía, cuantas más modalidades, mejor. Y es una obviedad, ¿no? Al final, tenemos una ley educativa sin consenso, que no responde a necesidades ni demandas, ni infelice un marco de respuesta mejor para el alumnado con... Bueno, es planteable. Nos da un poco igual, es donde estamos. Sobre esto y toda la incertidumbre que existe, vamos a ir viendo cómo evoluciona la situación. Lo más relevante es que la realidad de mejorar los recursos para todas las modalidades y para todos los alumnos con TEA no tiene ningún reflejo presupuestario y eso es lo que más nos puede preocupar. Pero, por otro lado, también tenemos una absoluta certidumbre y es que, desde el ámbito específico y las entidades especializadas y los profesionales especializados, tenemos la absoluta tranquilidad de que vamos a seguir manteniendo la atención educativa en el rango de respuesta a las necesidades que tienen nuestros alumnos con el contexto que tengamos. Vamos a tener que buscar otras fórmulas o no, lo iremos viendo, pero la respuesta de los profesionales especializados yo creo que va a ser un elemento de certidumbre y tranquilidad para las familias. y nada más. Muchas gracias.